Hola a todos, mi nombre es Alan de Momentos de Tecnología y bienvenidos a este video. El día de hoy les mostraremos nuestra experiencia con este Hub Serial de 4 puertos con conexión USB. Veremos lo fácil que es conectarse ya que es una operación plug and play y compartiremos con ustedes un ejemplo de cómo administrar un switch de red de Unify o un equipo que les proporcione una interfaz de consola serial. Antes de comenzar es importante mencionar que muchas veces es conveniente tener una manera fácil de conectarse a más de un equipo sin tener que conectar y desconectar cables seriales por lo que este dispositivo puede ser muy útil para muchos administradores de red. Otros pueden estar preguntando por qué cables de conexión de consola si se puede conectar directamente a través de SSH usando TCP y IP. Bueno, hay muchas ventajas de las cuales mencionaremos un par en este video. Viene muy bien empacado, su chasis metálico demuestra que seguro es un Hub que fue hecho para soportar un uso demandante. Incluye el cable macho USB-A a tipo B para conectarlo al computador o ordenador. Y la primera vez que lo conectamos se reconocerá muy rápidamente. Solo necesitamos dejarlo unos cuantos segundos y descargará los controladores automáticamente de Windows Update. Así que es importante estar conectado y en línea. Luego identificará los puertos seriales y su nombre COM3, 4, 5 o 6 en este caso y será muy importante una vez que necesitemos establecer una conexión serial ya que debemos saber a cuál está conectado nuestro dispositivo. Van en orden ascendente. En cuanto a para qué utilizamos este dispositivo, nos ha funcionado muy bien y como dijimos es una herramienta fundamental para cualquier administrador o ingeniero de red que desee tener un método de conexión alternativo a los puertos de consola en switches y equipos de red. Este modelo de Unify utiliza un puerto de consola que es compatible con esta comunicación en serie así como con muchos otros de Unify. Otros usan interfaces propias de la marca y algunos modelos más nuevos no incluyen dicho puerto lo cual hará mucha falta. Vamos a utilizar este cable de consola RJ45ADV9 del cual les dejamos vínculo en la descripción. En esta oportunidad con un switch de Unify de 24 puertos con soporte para PoE. Para ello utilizaremos Putty, un cliente SSH y Telnet para Windows y solo tenemos que comprobar qué puerto vamos a utilizar y los parámetros que soporta el dispositivo. Normalmente especificados por el fabricante como podemos ver aquí mismo en su manual del usuario. Después de seleccionar los parámetros correctos, para lo cual debemos tener cuidado con el puerto COM que vamos a utilizar se intentará la conexión, luego aparece una ventana de autenticación, escribimos nuestro nombre de usuario y contraseña autenticándonos en el dispositivo. Estará entonces listo para controlar su dispositivo desde su propia interfaz de comando. Para los equipos de Unify este nombre de usuario y contraseña se consulta en la aplicación de red anteriormente conocida como el controlador de red, que por cierto debe realizar un seguimiento y asegurarse no solo de que se tenga activa cuando se va a conectar por SSH, sino que también se conozca y se tenga presente la contraseña. Los comandos típicos que podemos utilizar en la interfaz de comando van desde netamente informativos hasta actualización de firmware, tablas de enrutamiento en routers o reiniciar, algo que con la conexión directa a la consola incluso podremos monitorear totalmente. Muchas otras configuraciones avanzadas solo se pueden hacer desde aquí, por eso los administradores de red disfrutan tanto usándolo. Si recién estamos empezando a explorar las conexiones de consola, simplemente presionamos dos veces la tecla Tab para obtener la lista completa de comandos que podemos utilizar en el dispositivo específico que estamos usando y el comando, seguido de las instrucciones de ayuda, lo guiará un poco más. Una ventaja implícita del uso de la conexión directa de consola es que omite los problemas de red y puede darle la certeza de solucionar problemas con muchos comandos que puede ejecutar directamente en la máquina. Es de tener en cuenta que básicamente cualquier dispositivo con conector de consola se conectará a través de estos mismos cables y hub seriales, así que sus usos son bastante diversos. Amigos, muchas gracias por ver este video. Como de costumbre, esperamos que haya sido de gran ayuda si está considerando comprar uno de estos concentradores o hub seriales. nos apoyan inmensamente suscribiéndose a nuestro canal y dándole like a este video. Hasta la próxima.